¡Suscríbete! Atravesando por todas esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien, relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Que no te preocupes si no me da perdón Cuando me critiquen tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo La cama, relajada, con mi cama, con mi cama, con mi cama, soy yo Y así soy yo